Banda y ahora estamos en la zona de entrevistas después del clásico Como podrán ver ahí mis colegas están entrevistando al mismísimo Moy Así que si les parece vámonos con este video en donde hacemos todas las entrevistas Pues ya para cerrar esto que ha sido la cobertura del super clásico que ganó el América por cierto Mi querido Moy estamos aquí en el blog de Rincón de Rufo Y la verdad es que te quiero preguntar como te fue en tu primera vez carnalito Porque viviste una emoción que jamás habías visto Estoy muy contento Rufo realmente estoy muy feliz de haber conseguido este triunfo De haber conseguido 3 puntos en cancha de Chivas Y esto al mismo tiempo nos da la oportunidad de aparte de conseguir los 3 puntos Mantenernos en zona de calificación y de alguna manera darles un puntapié a Chivas para evitar que os califique Eso es lo más chido ¿no? La carambola O sea, gana América, se mete a la liguilla prácticamente, deja fuera de la liguilla Chivas O sea, es algo que el aficionado lo disfruta sin duda No, disfrutamos el triunfo al máximo Creo que este regalo que le damos a la afición es muy importante Nosotros lo disfrutamos, lo disfruta la afición Y bueno, todos contentos ¿no? Ahora sigue como dicen, todos felipes y con tenis Felipes y con tenis Exactamente Oye, me dijeron por ahí un chisme de que ya me van a traer de mascota siempre en el avión Puede ser ¿eh? Nos diste la buena suerte, ojalá que viajes con nosotros siempre Dios quiera, Dios quiera, porque yo también cumplí mi sueño muy de viajar con mi equipo Claro que sí, muchas felicidades y ahí estamos Gracias por este triunfo, carnalito, en nombre de la afición Muchas gracias Y a darle, sigue Cruz Azul al final Claro que sí Un abrazo Mi querido John de Luisa, ¿cómo debo? Es preguntarte a ti algo que ya has vivido Pero como dirigente de la América, ¿cómo se vive? ¿Cómo se vive? Mira, ahí viene el mismísimo, la yun, la alegría ¿Cómo se vive este triunfo, John? Siempre venir a Casa de Chivas y llevar los tres puntos es excepcional El día de hoy, en especial, generar una diferencia de 10 puntos con ellos es maravilloso ¿Qué carambola? Se gana, se mete en la liguilla, Chivas se queda afuera Es algo que los aficionados agradecemos Vamos poco a poco, yo creo que 25 puntos a la altura de la que estamos ahorita Es una cosa de la que habíamos trabajado para, soñado para, ya tenerlos, es muy bueno Ahora hay que estar en la liguilla y pelear Se están entregando buenas puentes Sí, desde luego, estamos muy contentos con el proyecto de Ricardo Y desde el área operativa, tratar de apoyar a Chivas Felicidades, John Y la gente de la América, el aficionado, te está viendo Gracias Ahí está Venga para acá, mister No me van a cortar el pelo Se lo vamos a cortar Claro que se lo vamos a cortar Todos estamos conscientes de lo que dijo y lo tienen que cumplir si lo logramos Toda la banda en Twitter dijo Sí, se lo tienen que cortar Sí, y el resultado No, no, no Ustedes dijeron campeones No, 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 por eso Le dio resultado lo que se prometió Eso sí Eso sí, y además hoy ya me dijeron por ahí que a lo mejor me traen de mascota ya siempre en el avión Pues yo creo, ya hay que agarrarlo de cábala este que no nos suelte porque si vamos a seguir ganando que acá esté con nosotros Por supuesto, siempre que sea así, lo saben todos ustedes, es mi equipo Te lo digo aquí, cosas que hemos platicado siempre Es mi equipo, pero también soy periodista Claro Soy periodista y lo sabemos ambas partes como profesionales Siempre la crítica sana es lo más importante y hay que tener un juicio individual y eso es lo que al final tiene uno en su profesión Pero mi agradecimiento como aficionado y además como siempre lo he dicho, hasta a nombre de mi abuela que ya está en el cielo, desde ella somos americanistas en mi casa Perfecto, grande camada entonces Eso es todo Caballero Quédese mucho, hasta luego Saludos Abrazos Saludos a toda la banda Eso es todo Gracias ¿Cómo te sientes en tu primera vez en este clásico, lo que viviste? ¿Contentísima? No, no, no tengo palabras Contentísimo porque anhelaba, soñaba con jugar un partido así y bueno, lo voy a disfrutar al máximo Se lo dedico a mi familia que siempre me ha apoyado en todo, en todo Mi esposa, Jessica, mis hijas, Estefanía, Sofía, son las únicas que han estado conmigo y hoy hay mucho motivo para disfrutarlo Sin duda, Dios bendiga a tu familia y te digo que hicieron hoy muy feliz a la afición americanista Se lo merecía también, se lo merecía La afición le debíamos un triunfo así y más en un partido tan importante como este Oye, déjame preguntarte por un chisme, ¿qué es cierto que ya están ustedes pidiéndole a la dirigencia de la América? Que los acompañe yo en todos los vuelos y me agarren de mascota Bueno, si es así, pues vamos a tomarlo de cabal Órale pues, felicidades canalito Bueno, pues como pueden ver, salieron todos por esa puerta Terminó la cobertura del Super Clásico en este, tu blog del Rincón de Rufo, el blog de la banda Este fin de semana, como ha sido con otros equipos, como lo he hecho con Monterrey, con Tigres, con Pumas, con Cruz Azul Esta semana le tocó a mi equipo, ha sido democrático todo esto Y es América quien estuvo en la cobertura este fin de semana en el Clásico Aposté a que iba a ganar, me refiero a periodísticamente, realicé la cobertura como tú la has visto Y espero que la hayas disfrutado, que te haya gustado Me dicen que ya están hablando los jugadores de Chivas Ah, ya se nos acabó el tiempo, que lástima, en otra ocasión con todo el gusto Bueno, niños, sean felices América 1, Chivas 0